Continuamos tras la publicidad, en el Albacete la actualidad no pasa por el partido ante un equipo ya de primera como el Real Valladolid, sino en la situación que actualmente vive el club y en especial su entrenador César Ferrando, aunque parece que finalmente las aguas van a volver a su cauce. El Consejo no ha decidido todavía si abre un expediente a Ferrando por sus declaraciones del martes, aunque el director deportivo Massimo Hernández ha dejado de entrever que no. César ha estado muy metido en el tema y ha estado muy positivo con todos y yo creo que a veces las palabras se las lleva el viento y en este caso yo creo que las tiene que llevar porque lo que hace falta es ser moderados y convincentes en lo que se ha tratado ahí. De cualquier manera, Ferrando cuenta con el apoyo total de los jugadores. Fran Noguerol, uno de los futbolistas más cabales dentro del vestuario, lo ha dejado muy claro. A mí me sorprende, vuelvo a decirte, porque aquí estamos todos a la misma. Ni no es portavoz él ni es los capitanes aquí, todos pensamos lo mismo. Me sorprendería, sí me sorprendería, si te digo la verdad. Si es que es cierta esa información, que no dudo de ti, me sorprendería mucho. Pero bueno, vamos a dejar pasar. Yo creo que hay cosas bastante más importantes ahora que las polémicas, que si portavoces o no portavoces. Aquí lo preocupante es la situación del club y hay que centrarse un poco en eso. Ha habido un cambio de un mes para aquí y hay que arreglar esta situación. Se acaba una semana en la que menos de fútbol se ha hablado de todo. El domingo espera el Valladolid, pero eso ya no interesa. Uno de los porteros del Albacete, Javi Martínez, junto al talaverano Ángel Bernabé, en las filas del Atlético de Madrid, serán los dos representantes castellano-manchegos en el próximo Mundial Sub-20 de Canadá, que tendrá lugar del 30 de junio al 22 de julio. Los dos guardametas se jugarán el puesto con el madridista Adán.